Sí, eso fue un trabajo que iniciamos desde el momento en que llegamos, un trabajo bastante intenso, en donde se tomó el registro de cada una de las personas que íbamos atendiendo. Una vez que tuvimos las listas, tanto de lo que se atendió acá en Los Sueños como lo que se atendió en Caldera, pues nos vinimos para acá para acotejar listas, revisarlas, y tuvimos la asistencia de una de las personas que trabajaba en este tour, y que hizo una verificación hotel por hotel, revisando todos los grupos que conformaban este tour, y en estos momentos ya se ha acotejado y se ha revisado y estamos con los números completos. Lo único que sí queda en estos momentos es verificar la identidad de una de las personas fallecidas, pero de momento todos los números ya nos están cuadrando, por decirlo.